Muy buenos días a todos, les quiero primero contar que Lorena no me trajo el resumen de las medidas y entonces si me lo alcanzan es mejor, lo tengo bastante memorizado igual, pero quiero arrancar agradeciendo, quiero arrancar agradeciéndole al gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez y a todo su equipo, vicegobernador, presidenta del Senado, porque de alguna manera la emergencia nos tiene que obligar a trabajar a todos juntos sin importar las banderías políticas. Quiero agradecerle también a los intendentes del Frente de Todos y a nuestra senadora Anabel, cumplí, está desde el lunes pasado picoteándome la cabeza con el tema de la emergencia, así que acá estamos en Mendoza, de alguna manera tratando de traer un poco de certeza, un poco de certidumbre frente a la incertidumbre que nos generó esta helada tardía que de alguna manera tiene que ver con lo que está pasando a nivel global. Quiero agradecerle a los ministros y funcionarios de las distintas provincias, provincias gobernadas por distintos colores políticos, partidos provinciales, juntos por el cambio, Frente de Todos, trabajando todos juntos para tratar de llevar respuesta, para tratar de colaborar en la respuesta que pueda dar el Estado Nacional desde cada una de las provincias, para darle de alguna manera tranquilidad a los sectores de la fruta y de la producción en general de las economías regionales que son víctimas del fuerte impacto que genera el cambio climático. Hoy empezó el COP, que es ni más ni menos que el ámbito donde los países se juntan a discutir medidas alrededor del cambio climático. Y acá estamos en una provincia y en una región, en toda la región andina, que está sufriendo claramente los impactos que genera el cambio climático en los sectores productivos de la Argentina y del mundo. Y pensarnos y pensar en el mediano y largo plazo los sistemas de seguro, los sistemas de agua, los sistemas de producción, entendiendo el daño que de alguna manera le genera a los sectores productivos y a la sociedad en general el proceso de cambio climático que estamos viviendo es clave. Y es clave además que sea de esta manera, con una política de Estado, trabajando todos sin distinción ni color político. Pero en el mientras tanto tenemos la emergencia. Tenemos a productores de la fruta, del vino, del zapallo. Y de tantos otros me van a empezar a decir del ajo. Y me van a ir nombrando cada uno de los sectores productivos. Y tenemos a las economías regionales que necesitan una respuesta inmediata. Lo primero que quiero contarles es que tomamos la decisión de hacer transferencia a cada una de las provincias afectadas de aportes no reintegrables por 1.500 millones de pesos para que los productores tengan un marco de respuesta inmediata en control del INTA, en trabajo con cada uno de los ministerios de producción, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En segundo lugar, contarles que en paralelo ponemos en marcha dos sistemas de créditos. Uno orientado a 18 meses, porque es el ciclo productivo, tasa cero de devolución a través del Banco Nación y del Banco de Intercambio y Comercio Exterior, del Vice, que también vamos a trabajar en conjuntos del Ministerio de Economía con las provincias. Una segunda línea de crédito, mucho más amplia, de mayor monto, a 50 meses, tasa fija al 48, pero con un dato objetivo. Empiezan a pagar recién en el mes 19, 18 meses de gracia para poder recuperarse en el ciclo productivo y tener que empezar a devolver con tasa fija cuando haya terminado el proceso de producción. Ya voy por la mitad, ahora. Quiero además contarles que hemos tomado la decisión de trabajar en paralelo al sistema de crédito y al sistema de aporte no remonsable con un programa de fomento de las exportaciones. Así como lo hicimos con otras cadenas de valor, lo vamos a hacer desde el 20 de noviembre hasta el 30 de diciembre con todas las economías regionales. Con dos condiciones. La primera es que tiene que haber acuerdos y contractualización entre los exportadores y los productores para que los incentivos que el Estado Nacional va a poner no queden solo como rentabilidad de los exportadores, sino que también lleguen al productor y mucho más en este momento que está afectado. Y en segundo lugar, obviamente aspiramos a que todos los integrantes de las cadenas de valor de las economías regionales participen del programa de Precios Justos para garantizar abastecimiento y mercado interno en la Argentina y para que de alguna manera el esfuerzo que va a hacer el Estado llegue no solamente al productor beneficiario de la medida, sino también que llegue a la mesa de todos los argentinos. En concreto, así como en algún momento tomamos la decisión de promover el complejo agroexportador de la cadena de valor de la soja, entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre todas las economías regionales que entren al programa de Precios Justos y que entren a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado y promovido para promover las exportaciones y para compensar las pérdidas de las economías regionales. Quiero además hacer un pedido, hoy me toca en Mendoza, tengo un pedido en cada provincia, entiendo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, entiendo el impacto que tiene la economía de los productores mendocinos por la necesidad de hacerse del agua el costo de la energía. Por eso quiero pedirle, Gobernador, que acompañe estas decisiones del Gobierno Nacional con una reducción del 40 o 50% de la tarifa de electricidad para todos los productores por los próximos 18 meses, incluyéndolos en el programa de tarifa social que tiene cada uno de los gobiernos provinciales frente a Camesa. Creo que cuando el esfuerzo lo hacemos todos, los frutos y el resultado los disfrutamos mucho más entre todos como sociedad. Por último le quiero hablar a los trabajadores. Sé que muchos tienen miedo e incertidumbre por lo que representa la pérdida y el volver a iniciar la actividad. Cada uno de los productores de cada una de las provincias afectadas va a tener acceso al programa Repro para sostener empleo desde el Ministerio de Trabajo de la Nación para que ningún trabajador en este proceso de transición tenga que estar frente a la incertidumbre de encontrarse sin trabajo. Quiero remarcar nuevamente el ejemplo que estamos dando entre todos hoy acá en Mendoza. Intendentes de distinto color político, legisladores de un variopinto que hasta llama la atención, hasta algún libertario veo por ahí, gobiernos provinciales de partidos provinciales, del partido de gobierno nacional, del partido de oposición nacional. Y creo que la emergencia demostró que cuando las situaciones críticas nos podemos juntar. Tenemos que aprender que no solo nos tenemos que juntar en situaciones críticas, que cuando se trata de construir políticas de largo plazo, cuando se trata de construir políticas de protección del desarrollo, del trabajo y de la producción argentina, nos tenemos que juntar como hoy todos para darle tranquilidad, certidumbre y futuro a los argentinos. Gracias Mendoza, gracias a cada una de las provincias que nos acompañan. Y quiero pedirle además que cada uno de los ministros de las provincias nos pueda contar lo que está pasando en sus provincias para que tomemos conciencia de cuáles son los sectores que vamos a ayudar en cada una de las provincias. Muchas gracias.